niños jóvenes y adultos participaron de la gran jornada ambiental que promovió la alcaldía de montería en puntos específicos de las nueve comunas en parques y otros espacios públicos de barrios como la gloria 2 y 3 vallejo laureles minuto de dios campano la coquera santa fe la castellana pasatiempo canta claro y ronda centro se realizaron labores de limpieza y ornamentación es grato ver cómo estudiantes trabajadores empresarios y comunidades se han volcado a los parques y espacios públicos de la ciudad para participar activamente en las actividades de limpieza y siembra manifestó el alcalde carlos ordeos goitia quien resaltó la participación activa de los ciudadanos que voluntariamente se unieron a las actividades la jornada llamada numeral montería cuida el planeta se extendió por toda la ronda centro con la limpieza de la zona y se sensibilizó a transeúntes sobre la importancia de mantener en buen estado este lugar que es uno de los sitios más turísticos de la ciudad